Música Estamos a la cafea del Primo Gavara Son las 11 y 40 minutos Y vamos a empezar a ver las sensaciones que hay por ahora Así que sígueme Es de Castellón ¿Tendrá huevos a salir a la vaquilla? Lo veremos Vamos a ver lo que dice Yo me lo he puesto Nacho El micro de aquí, el micro de aquí Yo me lo he puesto y te lo prometo Que yo me voy a salir a la vaquilla Va a salir a la vaquilla, lo veremos Ya juguemos luego Yo me voy a hinchar ahí Este es el regalo Este es pijito, este es pijito pero es buen chavalito Este es campeón, graba al campeón Graba al campeón El señor Pitucci El maestro de las paellas Del camino fondo, ¿sabes? El fondo está ¿Saldrás a la vaquilla? Mister camino hondo, ¿no? Otro que dice que sí Estoy con el pichinero ¿Cómo ve el tema? De momento se ve ¿Va a ser una canicería esto? ¿O van a ser aquí valientes? No, no Valientes hay pero seguro que alguno pilla ¿Has follado este último día o qué? Algo, algo ¿Te quieres movida o qué? Estoy todo loco, ¿eh? Yo me como las natillas y yo ni chupo la tapa ni nada Estoy loquísimo de la cabeza Y voy al cajero, saco dinero y ni tapo el número ni nada Ahí, que lo vean Ahí, la cámara esa que hay Estoy loquísimo de la gente De la gente es que me quito las zapatillas sin quitarme los cordones ni nada Esto es el rancho que hay aquí ¿Lo ves? El rancho ¿Cuántos lo organizas pa' 30, tío? Descontando ¿Cuántos cabemos? Un saludo, Torero Alejandro, ¿cómo ha ido el día hoy? Bien, bien, bien Está bien, ¿no? Heridas de guerra ya tengo Heridas de guerra Heridas de guerra Heridas, has estado arriesgando tú también, ¿eh? Sí, hemos arriesgado la vida Aquí, vida y muerte Un poco más y nos sacamos hasta los riñones Vamos a entrevistar al patriarca de la capea Seguirme Es el vilero, Paco el vilero Estamos con el patriarca de la capea El señor Paco el vilero Vamos a preguntarle ¿Cómo ve a los amigos de su hijo? Pues bien Lo que pasa es que son chiquitos, pequeñicos Y sufro mucho porque no tienen mucho conocimiento Y me hacen desofir Claro, porque aquí hay gente que ha tomado la alternativa Y ellos quieren hacer lo mismo Y no puede ser No puede ser La verdad que sufro un poquito De verdad Ha sido el que no ha hecho la torrada Hemos comido longaniza, butifarra, choricito Panseta Panseta Y lo que sea Y intenté pie de caviar y todo eso Inté pie de caviar y eso Vamos a preguntarle Si esta noche Quiere salir de juerga Con los amiguitos De su hijo Pues la verdad Es que sí que me gustaría ¿No? Pero estoy bajo de moral Nosotros animaremos Por circunstancias No, no Mira, aquí nos tiene todos reunidos Tengo a mi mamá un poquito Nos vamos En la residencia La tengo malita Y la verdad que sí que me gustaría Porque me hace falta Porque tengo telarañas aquí Y ahí Y me haría falta desembolsar un poquito Un poquito Al final tendré que llamar a la fontanera No sé No sé La fontanera Otro día será Si Dios quiere Y si no quiere también Claro Espera Bueno, vamos a ver una cosa A ver, por favor Algún llamamiento Algún llamamiento A todos los toreros Por favor Que vengan aquí los toreros Álex Sí, por favor Guillermo Está borracho Gracias Guillermo Gracias Que eres un gracias Hasta el momento De verdad que tengo que decir aquí Unas palabras En directo Eso sí Sí, señor Sí, señor Que nos ha dado una clase de torero Esa que nada Que jamás en la vida Ha pisado en la arena Ni nada Pero En vísperas de su cumpleaños Se ha comportado Ha estado a la altura Nos ha dejado en la boca abierta Y ha estado a la altura Sí, señor Sí, señor Ahora voy a coger el micrófono Para decir Que vamos a dar un fuerte aplauso Un fuerte aplauso 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 Para todos los que tienen huevos Los toreros Llámense toreros Por favor Acudan aquí Vamos a salir Los toreros Ven, ven, ven Y luego en segundo plano Enfocaremos a las mariconas Muy bien Vale, primero los toreros Primero los toreros Un aplauso, por favor Pide un aplauso desde arriba De la grana No, enfoca a los toreros Primero los gilipollas Tú no vales para acá Primero los toreros Primero los toreros Venga Y ahora A las mariconas Acercate Porque no Empieza Que se vea bien Las perras de la tarde Esos son los mariconas Ahí estamos Las mariconas Dame, dame el porro Dame el porro ¿Vale? Y dicho esto Continuamos con la próxima vez Señores Cortamos conexión ¡Gracias!